Muy buenas a todos amigos, aquí Maverick Valero y bienvenidos una vez más a Wasteland World 7 Days to Die Alpha 21. Aquí estamos en nuestro Kelly. Tenemos que seguir con un poco de construcción. Podríamos redondear esa parte de arriba. En realidad sí. Vamos a ver. Vamos a seguir aquí dándole a pasar la noche en nuestro Kelly. ¿Qué podemos poner aquí? Es que claro, sí. Podemos hacer esquina. Podemos hacer... Bueno, vamos a colocar primero las cuatro esquinas. Vale, ahora nos metemos la cuña. Muy bien. Ahí nos vamos. Muy bien. Muy bien. Todo esto está aguantado por estos bloques, ¿eh? Muy bien. Vale, si no me equivoco dejamos aquí todo. ¿Qué sería? Ah, no, no. Dentro ya de nuestra propia estructura, ¿no? Venga. Esto por aquí, esto por allá. Madera. Píctora de clavos. Vale. Vale, 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 vale. Vale, pues venga, vamos a seguir dándole... Vamos a subir de nivel enseguida, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Vale. 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 Bien. Eso por una parte. Luego yo aquí... Vale, vamos a subir. Esto ya nos va a venir bien también. Para quitar los bloques. Como por ahí ya hemos puesto... Esto. Las cajas. Aquí tenemos que meterle ya una placa placas. Entonces. Placa, placa. Placa. Venga. Giramos. Ahí está. Que proteja bien. Que proteja muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahí tenemos ya un nivel más. ¿Qué pasa, tío? Mr. Tiago-san, ¿cómo estás? Bienvenido. A seven days to die. Muy buenas, tío. Me alegro mucho de verte. Sabíamos que íbamos a subir de nivel rápido. Y lo mismo, si nos esforzamos, subimos un nivelillo más, eh. Dice, pasando viluz y entré. Pues bienvenido, tío. Me alegro mucho. Me hacía mucho que no hablábamos. Aquí estamos nosotros dándole duro al tema. Vale. Ya nos hemos quedado sin madera. No me fastidies, tío. Así que ya solo me queda mejorar a doquines lo que ya tenemos hecho. Bueno, pues igual sería el momento de empezar a trasladar nuestras cosas, ¿no? Vale, eso ya está. ¿Qué más? Pues todas estas rejas, que con esto también nos protege. Y además está aguantando el peso de la casa. Venga, le damos ahí bien. Y yo creo que el siguiente paso podría ser irnos a pillar y trasladar también nuestro banco de trabajo, mesa química. Ponemos a parmear ya otra. Vale, ya no tenemos tampoco... Bueno, esto podemos hacer un poquito, ¿no? Un poquito, tampoco mucho. Está la cosa floja, ¿eh? Está la cosa floja. Bueno, vamos a nuestro Kelly. Y vamos a ver qué nos cuesta empezar a mover esas... Esas mesas. Se viene el Alpha 22, dice Tiago-san. Y estábamos hablando que en realidad lo que se viene es la versión 1.0. O eso nos dicen, ¿no? Los creadores, los fanpimpinelos. O le gusta llamarlo a alguno de mis amigos. Dicen los fanpimpinelos que lo que se viene es la versión ya 1.0, ¿no? Bueno, a ver, soltamos balas. Bien. Un poquito de orden y así veo las cosas claras. Esto por aquí. Esto por allá. Nada más de comida. Medicamentos. Bueno, esto me lo puedo ver. Las cintas. Piezas. Estos guantes. Más 3,7 respecto a los que tenemos, ¿eh? Más 3,7, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pues lo vamos a cambiar, ¿eh? A ver, modificar. Quitamos esto. Modificar. Vale, y fijaos. Encima le podemos meter dos mods más. Dos mods más. No teníamos alguna placa por ahí. Y este podría ser una opción. Es que yo diría que teníamos una placa por ahí de protección. ¿No? No la veo ahora, ¿eh? Bueno, no la veo. En cualquier caso. Fijaos. Pues uno más. Y ahí estamos bien apañados. Vale, entonces. Uf. Empezamos a acumular cositas, ¿eh? Esto por aquí. Bueno, todo esto sería para vender. Solamente habrá que centrarnos en reparar. Y listos. Vale. Venga, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto lo scrapeamos. La rueda. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto. Vale. ¿Podemos cogerlo? Sí. Venga, pues eso. Vamos a ir cogiendo las cosas. Así vemos ya cómo las estructuramos allí, ¿no? En nuestro nuevo Kelly. Tenemos otra mesa química también por ahí. Que ya van dos. Dos mesas químicas. En realidad no creo que sean necesarias. Pero bueno, siempre se podrían hasta vender, ¿no? Venga, también recogemos esto. Bueno, la heridita de la pierna, fijaos ya, cuatro minutini. Eso se cura en un plis plas. Muy bien. Vale. Y aquí, lo que habrá que pedirle... No sé si hierro. Supongo que sí, ¿no? A ver, trece minutos. Vale. Y luego que me dé toda la arcilla. En realidad esto no lo vamos a poder usar. Venga, cinco minutos más. Serían diecinueve. Vale. Ahí se pasa. Bien. ¿Qué necesitamos para hacer fraguas? Fragua. Rastrear. Tronco de madera. No vamos a poder. No tenemos maderas. No tenemos madera. Vamos a tener que ir a por madera. Pero bueno. Y él es... Tuberías. Pintas. Que tenemos que tener aquí bastantes. Y allí también. Vale. Y nos falta la maderita para hacer el tronco. Con eso. Y un torrado. Nos vamos... Para allá. Venga. A ver. Cintas. De estas quiero. Tal, tal, tal. Vale. A esto vamos a meterlo para allá. De momento las cositas así más esenciales, ¿no? De momento lo más esenciales. Pia, 150 ya de tela. Ojo, eh. Con la telita. Telita, tela, eh. Y estamos llenos. Vale. Yo no sé. Claro, los recolectores de rocío. Hostia, macho. Ojo con la hordita, eh. Que corren, eh. Que esta gente corre, eh. Pero vamos, que podemos con ellos. Muy bien, ¿no? Nada mal. Muy bien, señores. Se han pensado ustedes. Vale. Y aquí el problema. Es que tenemos aquí los kits. Reparamos esta... Mientras nos vamos yendo para allá. Esta acá. Vale. ¿Dónde vamos a poner los kits? Pues no sé si arriba... Bueno, lo iremos viendo, ¿no? Lo iremos viendo. En cualquier caso... Vale. Nos venimos... De momento... Con la mesa química... Vamos a ver. ¿Cómo va esto? Sí, ¿no? Habría que aprovechar... Al máximo, ¿no? Mira, esto podemos meterlo aquí. O aquí. No sé. Claro, no sé. La puerta, ¿no? Si le vamos a acabar metiendo aquí una puerta... Bueno, en cualquier caso siempre se podrá coger. Igual que lo hemos cogido para venir. Ah, que eso es el banco de trabajo. Cierto. Vale. Mesa química, banco de trabajo... Las fraguas aquí en medio. Vamos a necesitar para hormigoneras, ¿no? Que podría ser esto perfectamente. Incluso se pueden poner arriba. Y aquí... Podríamos darle... ¿Dónde están? Vale, la fogata la tenemos aquí. ¿Dónde están los bloques? ¿Bloques, bloques? No veo nada. No veo los bloques de madera. Joder, macho. Vamos a ver. Los bloques, tío. ¿Dónde están? ¿Esto no es? What the fuck, tío. A ver si lo tenía yo aquí hace un momento. ¿Cuánto? A ver. Bloques. Bloques de madera. Seguramente los tengo aquí. Convertidos en otra cosa. Eso iba a decir. Venga. Así. Esquina. Le damos la vuelta. Que a mí me gusta hacerlo así esto. Entonces. Claro, no podemos mejorarlo. Metemos aquí una fogata. Y podemos hacer otra fogata. Fogatas. Claro, es que yo quiero poner dos. Entonces, esos son fogatas. Fogatas. Vale. Y dicho esto. ¿Qué más nos queda? Hombre, aún podemos hacer aquí otra ristra más. De cajas. Tenemos clavos. Claro, de momento solo tenemos dos cajitas más para poner. Lo que sí podemos hacer ya es meterle todas las placas desde fuera. Evidentemente. Y luego ya haremos todas esas cosas. Bueno, no. Demasiado rápido me he puesto yo esto, ¿no? O sí. ¿Se puede poner desde aquí? Llegamos. Sí. Se puede, se puede. Lo que no vamos a poder es mejorarlo, ¿eh? Vale. En cualquier caso, siempre... ¡Eh! No, hombre, no. Ahora hay que ir rotando. Ocho. Que no llegamos patón ni de coña. Pero bueno. Esto no deja de ser una protección más. Eh, que nunca está de más. A ver, tío. ¿Me puedes hacer unos bloques de construcción más? Tres. Venga, me conformo con tres. Tres más uno ya son cuatro, ¿no? Vale. Y ahí nos quedamos sin nada de madera, señores. Así que hay que coger la moto. Irnos a farmear. Tanto arena. Piedra tenemos, ¿eh? Si estamos farmeando aquí un poquito de... Un poquito de... ¿Cómo se dice esto? De arcilla. Pues igual bien, ¿no? Por cierto, al final... Pillamos otro punto, ¿eh? Pillamos otro punto, ¿eh? 100% más de minerales. Ahí está, ¿eh? Ya estamos preparados... Para farmear a tope. Ahora solo nos falta... El daño, ¿no? Digamos que provocamos al bloque. Bueno, con esto ya vamos a poder... Pues al menos todo lo que está en madera... Ir haciendo... No vea la tormentita, ¿eh? Todo lo que está en madera lo vamos a poder ir haciendo... A doquines. Y luego en algún momento... Pues tenemos que salir pitando por ahí... También a pillar madera. Pero, amigos... A ver... Recetas a doquines... Fabricar. Eso ya se queda para otro episodio, ¿vale? Porque con este Kelly... Ya empezamos a reforzarlo. Yo creo que lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Que estéis disfrutando de la construcción... Y de esa gorda nocturna, ¿eh? Que nos ha venido ahí a sorprender. Tanto como nosotros... En 7 Days to Die Alpha 21 Wasteland World. Suscribidos, dejadnos un buen like... Y compartid el vídeo. Y no olvidéis haceros miembros del canal... Que tenéis acceso anticipado a contenido exclusivo. Solo para vosotros. Como siempre os digo... Mucha suerte. Y nos vemos en los próximos vídeos... Con muchas más... Aventuras.